250.000 andaluces residen en el extranjero, casi un millón y medio en otras comunidades españolas. Se marcharon por trabajo, por estudios, por amor, viven lejos y mejor que nadie conocen el significado de la palabra nostalgia. Juan de Es un empresario de Écija que ha puesto en marcha un proyecto de comercio electrónico que ayuda a mitigarla. Vende y envía productos de la tradición gastronómica andaluza, la mayoría a emigrantes. Francia, Alemania y Austria son los países que más vendemos. Hay que estar lejos para echar de menos, por ejemplo, los picos. Puede que el aficionado al vino no encuentre un buen Jerez allá donde esté. O quién sabe, los famosos molletes de Antequera. Todo eso y otros 500 productos vende a través de la web hecho en Andalucía, aunque la estrella es, sí, el aceite de oliva. También tenemos una clientela muy buena en la madre de los estudiantes, que nos encargan cosas para que se las enviemos a sus hijos. Normalmente cuatro días. Solemos enviar los lunes para que llegue normalmente jueves o viernes. Madrid y Cataluña son las comunidades españolas desde donde reciben más pedidos. Gran parte de la familia de Juan de, como tantos, tuvo que emigrar y sabe cuánto echaron de menos algunos alimentos. Además, su hermano, ante su padre, tiene un puesto en el mercado de Écija. De ahí nació la idea de negocio hace tres años con forma de comercio electrónico, para mitigar la nostalgia, para no perder el vínculo, al menos gastronómico, con lo que quedó lejos.